Muy buenos días, a partir del 8 de marzo se abrió la convocatoria correspondiente a este ciclo escolar. Vamos a abrir las inscripciones para los aspirantes del ciclo 2021-2022 y el proceso está abierto en este momento precisamente del 8 de marzo al 26 de marzo es la etapa del registro y entrega de documentos. Desde luego todo va a ser digital, no tiene necesidad de asistir a la institución. La aplicación del examen se tiene considerada para el día sábado 22 de mayo y se utilizarán tres diversas sedes. Una es la normal, otra es la escuela Jaime Torres Bodet que está aquí a un lado de la normal y la otra sede es la escuela primaria Leona Vicario que está por la calle Guillermo Prieto. Los resultados serían publicados el día 18 de junio en la página de la dirección de educación normal que para mayor facilidad simplemente pongan en el buscador zona del aspirante y ahí van a encontrar toda la información desde la convocatoria, los formularios, los requisitos, los teléfonos de contacto y en el momento en que se presenten los resultados pues lógicamente esa información también estará a su disposición. ¿Cuál es la oferta académica que ofrece la normal? Contamos con tres licenciaturas, una es la licenciatura en educación primaria para la cual tenemos un espacio de 120, tenemos la licenciatura en educación preescolar para el cual sólo contamos con 30 espacios y la licenciatura en inclusión educativa la cual también fueron autorizados 30 lugares para nuestros alumnos en este ciclo escolar. ¿Qué requisitos se necesitan para inscribirse? De cualquier estado, simplemente que sean ya egresados de bachillerato o su equivalente preparatorio de bachillerato. Ya no se está requiriendo un promedio mínimo que antes era una limitante, antes se pedía que era mínimo de 8, en esta ocasión no. Cualquier promedio de cualquier estado tampoco hay límite de edad, simplemente que tengan promedio aprobatorio. ¿Y documentos? Documentos, se requiere el acta de nacimiento, el certificado de estudios o en su caso una constancia que demuestre que están por culminar la preparatoria, CURP, el comprobante de la aportación correspondiente al examen que son 600 pesos, creo que es todo, no tengo así muy fresco los documentos pero creo que son todos. Igual en la convocatoria viene toda la información en relación a la documentación. ¿Qué expectativas se tiene de registro? ¿Cuál es el número que esperarían se registre a esta convocatoria para inscribirse a la normal? El año pasado fueron 599, este año pues esperamos superar, llegar a los 600 por lo menos por uno. Pero bueno, lo más interesante es identificar que son pocos los espacios, realmente son 180 los lugares que hay y bueno, por supuesto que nos da mucha tristeza que hay una gran cantidad de aspirantes y que sean muchos los rechazados. Aspiramos a que poco a poco se siga incrementando la matrícula y haya más espacios pero sí se espera una afluencia mayor de 600. ¿Creen que en este año a raíz de la consecuencia por la pandemia de COVID-19 vaya a disminuir el registro? No lo creo, no lo creo porque sigue habiendo ya una tendencia muy marcada en relación a nivel superior de que ya cada vez hay más población interesada en llegar a estos niveles. Antes no era así, antes casi la meta de la mayoría de la población era llegar a media superior pero en esta ocasión ya las familias han identificado a la educación como la mejor posibilidad de mejorar su calidad de vida y bueno, UDG, Tecnológico y todas las instituciones de nivel superior UPN, estamos teniendo esa gran afluencia porque ya hay más interés de que los hijos estudien, estudien más.